¿Qué es lo que se ha hecho en la ciudad de México? Mira, siempre supe que yo iba a ser pintor, escultor, arquitecto. Siempre lo supe clarísimo en mi vocación desde niño. Y sabía que para eso tenía que viajar. México es profundo, México es bello, México tiene muchos, muchos lugares maravillosos. De los más recientes así que me he quedado impactado es estos cristales monumentales en Aica, Chihuahua. En esta mina que uno tiene que bajar 2 mil metros, 2 kilómetros y luego encontrarse ese túnel con esa, una especie de super geoda, de gran esfera con cristales monumentales. Es maravilloso, eso es, no se puede narrar, hay que vivirlo, hay que entrar. Las noches de Chihuahua son maravillosas, hasta hay canciones muy bellas, cuando el cielo está limpio, se cae el cielo, son estrelladas maravillosas. Hay una canción que se llama El cielo de Chihuahua de José Alfredo, que es maravillosa y habla de las estrellas de Chihuahua. Me acuerdo que dice estrellas, había miles en verdad. Paquimé, estos vestigios de mi origen, de la raíz profunda del norte, que es asentamientos prehispánicos en Chihuahua. Y además con una personalidad muy definida, muy diferentes a los demás asentamientos de la república. Otra visión de la infancia es estar tirado en la banqueta de mi pueblo, en las épocas de calor, y ver pasar los aviones y soñar con que un día iba a estar arriba de un avión e iba a estar viajando por el mundo. No solo en México, sino por el mundo. Y la verdad se me cumplió. Ha sido una experiencia extraordinaria estar con ustedes en México desconocido, en la sección de viajero a viajero. La verdad es que lo más que puedo decirles es que qué bonito es Chihuahua.